¿Qué es el presidente de la matanza? Este año que gobernamos una provincia dentro de la provincia, como es la matanza, dos millones de habitantes, la quinta provincia argentina, y bueno, todo lo que pudimos lograr en la experiencia de gobernar el distrito quizás más complejo de la Argentina, lo queremos llevar a gobernar la provincia más grande de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Siempre se dice, inclusive en las elecciones nacionales, la matanza te da vuelta un resultado, es cierto, es un distrito enorme, complejo, y usted siente, Fernando, que eso le da plataforma como para poder llevar adelante la provincia de Buenos Aires, que sin duda es otro distrito complejo, ¿no? Milba, viene en importancia demográfica en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la ciudad capital, y después viene la matanza. Claramente también con distintos presupuestos, con distintos recursos. A ver, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, cuenta con 85 mil millones de pesos por año para gobernar. Yo cuento con 3 mil millones de pesos por año para gobernar. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es lo mismo que en tu casa o en mi casa, vos ganes 85 mil pesos por mes, yo gané 3 mil pesos por mes. ¿Cómo vas a tener a tu familia? Bueno, esto tiene que ver justamente con un problema de coparticipación, allá por la época de Alfonsín, que perjudicó a la provincia de Buenos Aires. Esa es una de las cosas que como gobernador yo propongo modificar, que se le devuelvan a plata de hoy los 40 mil millones de pesos que se le sacó a la provincia de Buenos Aires por año para hacer más escuelas, para generar mejores atenciones en los hospitales, para tener más prevención, más tecnología con el tema de la inseguridad. Bueno, en definitiva, generar un país más federal y más justo. Bien. Fernando, recién leíamos conmigo a la tapa de todos los diarios, ¿no? El anuncio que hizo el actual gobernador de la provincia, de cara a las presidenciales, que es ir acompañado de Sanini. ¿Qué lectura se hace desde su lugar de esto? A mí me dio muchísima alegría, te digo, Adrián, porque esto termina de cerrar la unidad, la gran unidad de Frente para la Victoria. Vieron que se hablaba por ahí de que el ciolismo por un lado, el randacismo por el otro, de que se iban a pelear... Bueno, la realidad es que había una competencia interna dentro de la democracia. El Frente para la Victoria nadie puede dudar hoy en Argentina, que es la fuerza política más consolidada, más fuerte, que le da previsibilidad a lo que queremos hacer en la Argentina. ¿Qué queremos hacer? Seguir cuidando el trabajo de los argentinos, seguir generando una mejor educación. En el caso mío de La Matanza, no sé si saben, la Universidad Nacional de La Matanza es la foto del antes y el después de la Argentina hoy. No sé si hace mucho que no van. Es una universidad modelo, sí. La universidad tenía 10.000 alumnos. Hoy, mi universidad tiene 50.000 alumnos. Somos la universidad que más creció en la Argentina. Ahora, ¿el tablero interno de esta decisión de contar con Zanini queda igual? Digo, en función de la posición de Randazzo, también como precandidato, los apoyos internos. Daría la sensación que las dos líneas están absolutamente marcadas por la presidenta, ¿no? Bueno, claramente la decisión de la conformación de la fórmula que Carlos Zanini acompañe a Daniel como vicepresidente tiene que ver también con la decisión de la presidenta, ¿sí? Cristina es la que va a decidir la estrategia electoral y en eso estamos todos de acuerdo, absolutamente. Me parece que con esto se terminan de cerrar las ansiedades, porque, ¿viste? Cuando estás a dos o tres días, quizás la gente estas cosas no lo sabe, pero entre nosotros los militantes, cuando sabes que faltan dos o tres días para cerrar, es como que estás en la final del campeonato de la Copa Libertadores, de la Champions League. Sí, ya ensayás los penales, por las dudas. Ya está. Así que creo que esto termina de cerrar una fórmula muy fuerte, muy sólida y el triunfo del Frente para la Victoria asegurarlo para las elecciones del 9 de agosto y del 25 de octubre. Fernando, brevemente antes de despedirlo, porque tenemos un móvil en vivo, la prioridad en su gestión posible en la provincia de Buenos Aires, en dos líneas, por favor. Sí, tres prioridades. Una, federalizar la provincia, descentralizarla, crear 10 mini gobernaciones. La provincia de Buenos Aires tiene las dimensiones de Italia y es muy lejos llegar desde Bahía Blanca, desde Pihué o desde la Matanzo, desde Morón, a La Plata, a veces tardar dos días en ir a hacer un trámite. Hay que facilitarle la vida a la gente. Bien, primer punto. ¿El otro? Segundo punto, generar un programa muy fuerte del primer empleo, porque uno de los grandes problemas que vemos, sobre todo en los grandes centros urbanos, es acceder al primer empleo. Ustedes dicen, si no tenés experiencia, no, 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 no podés trabajar. Entonces, haciendo un acuerdo con las cámaras empresariales, como ya lo hice en la Matanzo también, facilitamos con exenciones fiscales a las empresas que tomen el primer empleo. Bien, ¿y el último punto? Y el tercero, generar una revolución en viviendas, en la primera vivienda. Nos pasa lo mismo, sobre todo la clase media trabajadora, la clase media media. Hoy es difícil acceder a un crédito hipotecario a 20, 30 años. Estamos muy bien con el Procrear, que es reeditar lo que fueron los planes Evita. Mi barrio, por ejemplo, fue un barrio hecho por Evita, Villarsuriaga, barrio Marina, que es un barrio de chalcitos. Pero eso tenemos que generar ahora, articulando con la banca privada, de la misma forma. Que el Estado actúe, genere alguna facilidad para los bancos, y de esa forma lograr solucionar un problema grande de los bonaerenses, que es la primera vivienda. Fernando, un placer tenerlo. Muchas gracias. A vos, Arian, te escucho siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Buena campaña.